Pierre renovó su primer disco y ahora te toca renovarte a vos. Llegó la reedición de La Codiciada y viene con una tablet de regalo. Lo nuevo de Pierre te trae lo último en tecnología. Manda a Pierre al 22722 y participa por la tablet. 22722, te regalamos la tablet de Pierre. Somos Mega 98.3, puro rock nacional.